Es la unidad de arritmias del servicio de cardiología del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, una de las mejor dotadas de toda la sanidad pública española. Aquí se diagnostican y se tratan los problemas eléctricos del corazón, que provocan diferentes patologías. Dos de ellas afectan especialmente a los más jóvenes, el síndrome de Brugada y el cute largo. Esas arritmias cardíacas son, en estos dos síndromes, muchísimos latidos que generan que el corazón no saque la sangre suficiente como para mantener el riesgo cerebral. Lo que puede llegar a provocar una parada cardíaca que acabe con la vida del paciente. Es lo que se conoce como muerte súbita. Hablamos de anomalías de origen genético donde la detección temprana es fundamental para combatirlas. Hay pacientes en los que algún dato de alarma nos pueden dar y que podamos actuar antes de que el paciente fallezca. Desgraciadamente no con medicinas, porque aunque en el cute largo sí pueden darse medicinas, en el síndrome de Brugada no hay unas medicinas que puedan prevenir eventos como el síndrome de la parada cardíaca. Esto podría cambiar gracias al trabajo desarrollado por este grupo de investigadores de la Universidad de Jaén. Acaban de patentar dos biomoléculas que en un futuro pueden ser la clave para el diseño de fármacos que traten estas patologías, ya que son capaces de regular el flujo de entrada y salida al corazón de iones como el sodio, directamente relacionados con los casos de síncope o muerte súbita. Podríamos en un momento dado, primero estudiar a los pacientes para ver si tienen síndrome de Brugada y si tienen ese bagaje genético, poder darle estas moléculas con la finalidad de que no desarrollen esa patología. El avance es muy esperanzador para todos aquellos pacientes que puedan tener este síndrome. Que afortunadamente es poco frecuente, aunque hay que tener en cuenta que un gran número de casos son asintomáticos, lo que dificulta su diagnóstico. Gracias.